Con la primera serie, corriéndose desde muy temprano, comenzó a disputarse el rodeo clasificatorio para el nacional a desarrollarse durante el mes de marzo. Este clasificatorio entregará 20 cupos. 79 fueron las collaras que participaron de la primera serie clasificatoria. Bueno, he estado andando, partió muy bien, ya hemos corrido 60 collaras de la primera serie, de un total de 79. Y estamos regando en este minuto la medialuna, por el clima que tenemos, mucho sol. Y nada, pues todo ok, todo bonito, está llegando gente, así es que está todo funcionando. ¿De esta primera serie que se está corriendo, clasifican directamente a lo que es el champion del día domingo? ¿Tienen que ir avanzando serie por serie? Bueno, aquí clasifican cuatro collaras para la serie campeona este domingo, y además tienen un premio extra. Van directo al nacional las cuatro que clasifican en la primera serie también. Por cada una de las series clasificarán directamente cuatro collaras al champion del día domingo, y a la vez como premio especial clasificarán directamente al nacional. Todo similar, aquí son cinco series libres, clasifican cuatro collaras por serie, ya es un total de 20 para la serie campeona, y las 20 collaras van directamente al campeonato nacional. Y después el día domingo se elige al mejor de este clasificatorio. El día domingo, claro, correcto, las tres collaras, y el ganador del clasificatorio tiene un premio que el próximo año va por derecho propio al campeonato nacional. La invitación queda hecha por parte de Miguel Mallea para asistir a este fin de semana al clasificatorio de rodeo. Correcto, el día viernes dos mil pesos que hoy día, dos mil el sábado, y tres mil el día domingo. Así que creo que son precios módicos al alcance de cualquier bolsillo. Y lo otro importante también, tanto en esta jornada de viernes como el día sábado de la noche, el casino. Correcto, bueno, el casino va a tener almuerzo todos los días, comidas típicas, y en la noche baile, viernes y sábado baile. Desde hasta las cinco de la mañana está autorizado por el carabinero y municipalidad de Melivilla.